Año del 88 La casa ya está rodeada, no te podrás escapar Salgo con las manos en alto, te vamos a investigar Has cometido un delito y lo tendrás que pagar Sotero González dijo, pues me tendrán que probar Porque no he matado a nadie, pero no me sé rajar Con esta 45 se los puedo demostrar A Sotero lo esposaron y lo empiezan a golpear Pero Sotero muy hombre, nunca lo hicieron cantar Porque es un gallo muy fino, primero lo han de matar Como no les dijo nada, lo llevan a Monterrey Abel Martínez al mando y Miguel Villa también Querían se echar a la culpa, aunque no había sido él Guillermo Aguirre les dijo, ya déjenlo en libertad Porque Sotero González, sé que es hombre verdad Llévenlo a Santa Ana, viejo, ese ejido de Terán Llévenla a mi amor Lo самый hay que dejar Llévenla a mi amor Gracias.